Durango se localiza al noroeste de México, en el Valle del Guadiana. Es conocida porque su principal ruta colonial fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si te gustan las aventuras y el ecoturismo, Durango es el sitio ideal. Encontrará ríos y cascadas, aparte de montañas verdes y cañones inmensos. Por todas estas bellezas, es uno de los lugares turísticos en México más visitados. Como ya sabemos, por toda esta contingencia sanitaria no podemos salir, pero aquí Durango te está esperando, te está aguardando para que tú en cuanto puedas, vengas a visitarlo. Así que a continuación te dejamos, ¿qué hacer en Durango? Pasando la cuarentena. Uno de los principales atractivos de Durango es su centro histórico, en el cual podemos encontrar varios museos, uno de ellos, el Museo Túnel de Minería. Este está a 10 metros de profundidad y ofrece recorridos con los que además de conocer las máquinas, las vestimentas y herramientas que usan los mineros, aprenderás de la historia de la minería en el estado. También te explicarán sobre algunos minerales. Durango tiene dos accesos, la Plaza de Armas y la Plaza Juan Pablo II. Durango también es conocida como la Tierra del Cine. El parque temático Paseo del Viejo Oeste es otro de los atractivos que tiene la ciudad de Durango. Fue construido en los años 70s como un set cinematográfico por el actor estadounidense Billy Hughes, conocido por interpretar papeles en películas del Viejo Oeste. El paseo funciona como atractivo turístico cada semana, con espectáculos en vivo, con vaqueros, indios apaches y chicas cancan. En el set se han filmado alrededor de 150 películas nacionales y extranjeras, como las bandidas protagonizadas por Salma Hayek y Penélope Cruz. Visita el Museo Francisco Villa. Este museo está dedicado a la Revolución Mexicana y a Pancho Villa, icónico personaje duranguense. Tiene 10 salas temáticas con fotografías, infografías, videos y maquetas y objetos que muestran la infancia y la lucha revolucionaria del general, también conocido como el Centauro del Norte. Está ubicado en el Palacio de San Zambrano. El museo tiene además una vea fachada con estilo barroco. Está en la calle 5 de Febrero, número 800 Poniente, en esquina con calle Bruno Martínez, frente a la plaza Cuarto Centenario. Otra de las mejores formas de conocer el centro histórico de la ciudad es subirte al tranvía turístico. Este te paseará por los principales atractivos de la ciudad en 50 minutos. Conocerás la catedral, la antigua estación del ferrocarril, los teatros Ricardo Castro y Victoria y el colegio civil. También la antigua escuela normal. Los templos de Analco y el templo de Santa Ana también integran el recorrido. Aparte de ir viendo todo el centro histórico, el guía te dará la información más relevante de cada uno de los edificios del centro histórico. Durango no solo cuenta con el centro histórico más grande del norte del país y además declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que también la Sierra de Durango esconde paisajes inimaginables. Para eso tienes que visitar el Parque Natural Mexiquillo. Las espectaculares formaciones rocosas de origen volcánico del Parque Natural Mexiquillo le convierten en uno de los mejores atractivos naturales de Durango. El parque está en medio de un hermoso bosque lleno de coníferas y cerca de la cascada de Mexiquillo. Con una caída de agua de 20 metros podrás pasar un día de campo, montar bicicleta, caminar, dar un paseo a caballo o en vehículos todoterrenos. Música Otro lugar donde puedes disfrutar de la naturaleza es el Parque Ecológico El Tequán. Si te encanta la naturaleza, entonces amarás pasar un día dentro del Parque Ecológico El Tequán, un entorno natural protegido. Podrás practicar ciclismo, dar caminatas, acampar y pescar. En Tequán hallarás una variedad de animales como venados, lobos, coyotes, ardillas y zorros, con un clima fresco pero agradable. Aún así, lleva ropa cómoda y que abrigue. El parque está en el kilómetro 54 de la carretera Durango-Mazatlán, a sólo 40 minutos al suroeste de Durango. La entrada es gratuita. Música Así que ya lo sabes, disfruta de todos estos lugares que Durango tiene para ti. Eso sí, pasando la cuarentena, ya que muchos de estos lugares y centros turísticos están cerrados. Música Somos Mochileros de Geo, recorriendo Durango.